... Buenas tardes, República Dominicana, gracias por estar con nosotros aquí en la Hora de Consuelo, este espacio que de manera emblemática marca el inicio de la tarde en la República Dominicana y tenemos varios temas que ver con ustedes, estamos esperando a nuestro invitado en la tarde de hoy, pero tenemos varios temas que ver con ustedes, comenzando con el tema de los combustibles. En el día de hoy, en el día de hoy, ojalá los muchachos puedan verlo si tienen la posibilidad en pantalla, en el día de hoy, desde el viernes, los combustibles han bajado de precio, los combustibles de manera terminada y los diferentes petróleos, el petróleo West Texas, el Brents y el de la OPE, que son los tres referentes, también han cambiado de precio, por cuánto precio, por cuánto para industria y comercio, ahí hay una tarea sumamente importante esta semana, han retomado los valores del nivel que se fijó el precio de los combustibles hace tres semanas. Hoy, el de referencia nuestra, que es el West Texas, está establecido en 47 con 49, para que quede claro. Así que, y el día, dice la ley de referencia, para fijar los precios de los combustibles, es el día martes, por cuánto hacemos la advertencia al Ministerio de Industria y Comercio, que ha estado jugando con los precios de los combustibles de manera poco transparente, para no decirle irresponsable, pero de manera poco transparente, que uno tiene claro, que uno tiene claro, en este momento hay una reducción, la última vez que fijaron los precios de los combustibles, había subido a 72, casi 73 dólares. Hoy, hoy, que es el día de referencia, no es el viernes, no es el jueves, ni el promedio de la semana, el reglamento establece que es el martes, está en 47, 49. Está en escena nuestro buen amigo Elpidio Baez, voy a saludarlo y a pedirle una dispensa. Buenas tardes Elpidio, ¿todo bien? Excelentemente bien. ¿No hay pleitos en la Cámara de Diputados? Vengo de allá, vengo con un documento muy bueno, que quiero compartir con usted, y con el público de Doña Consuelo. Permíteme un minutico, porque no quiero involucrarte en esto Elpidio. Si te parece y crees que es prudente tu opinión, porque tú eres parte del Partido de la Liberación Dominicana, y me voy a hacer referencia a un precandidato en particular, que no es de tu simpatía, me he sorprendido de conocer tu simpatía, yo creí que tú eres un hombre de Danilo Medina, pero me dicen que ya tú estás comprometido políticamente. El chisme me lo dijo Consuelo Despradel, dicho sea de paso. Miren, hoy vi una nueva actividad de Andrés Navarro, encabezada por una persona en el PLB que yo comencé a respetar, así de tanto tiempo atrás como Alpidio Baez. Se trata del exsecretario general y hoy presidente de la Comisión de Ética del Partido, quien tiene una conducta, y uno lo ve incuestionable, uno de los plebeístas que uno no puede marcarlo, tipo Ventura Camejo, el director de Ética, Don Lidio Cadet, hizo una actividad hoy con Andrés Navarro y los directores regionales que ganaron el concurso, con un seminario, para que estos funcionarios, que van a manejar presupuestos, una regional de esas como la de Santiago, o como cuál otra, o una del Este, la de San Pedro de Macorís, es tan grande como un ministerio, es más grande que el Ministerio de Deporte, la regional de Santiago, maneja más de 2 mil millones de pesos al año, el Ministerio de Deporte lo que maneja es 2 mil millones de pesos al año, para que quede claro, Cultura lo que maneja es 500 millones, la mujer lo que maneja es 400 millones al año, o sea, es una tontería, estos son grandes ministerios, estas direcciones regionales, y con una intención de concientizarles sobre la transparencia, fue un gran evento, y felicito a Andrés Navarro. Y en segundo lugar, yo no sé, tengo contradicciones con Consuelo Vespradel, porque Consuelo tiene una visión diferente, igual que mis compañeros, Pedro Jiménez en Sol de la Tarde, y Cristian Jiménez, Pedro y Cristian, sin embargo, coincido con nosotros el buen amigo Luis José Chávez, en que la evaluación que acaban de hacerle a los maestros, no es mala, yo, que soy un crítico del ADP, y del comportamiento del ADP, yo entiendo que los maestros salieron bien, cuando tú me dices a mí que el 61% de los maestros, salió con una buena calificación, un 35% salió con una calificación buena, un 23%, 24%, con una calificación muy buena, y un 3% de una calificación excelente, y un 39% se quemó, que no puede volver a la clase, pero lo van a dejar dando clase, claro está, yo esperaba que los datos iban a ser inversos, que se iban a quemar el 60% de los profesores, yo tengo una mala impresión de la calidad, y además, esta impresión viene dada, en función del comportamiento del ADP, que no quería que le evaluaran los profesores, entonces, como ellos no querían que le evaluaran los profesores, me dio la impresión de que ellos tenían la misma percepción mía, de que los profesores estaban muy mal, sin embargo, esa evaluación, que dice que un 61% de los maestros, tiene una buena calificación, o usted suma, bueno, muy bueno y excelente, es una buena calificación, y un 39% se quemó, achicharrado, yo creo que, que, mi expectativa, eran diferentes, y que me sorprendió, creo que es un buen resultado, muchos lo han criticado, pero bien, para mí, avanzamos, aunque no, en la dimensión, que queremos, no sé si sobre ese tema, el pido, tú te atreves a hacer un poco, alguna evaluación, tú has sido, tú has tenido vida de académico también, tu parecer sobre esa evaluación a los maestros, mira, toda evaluación es positiva, cuando es tomada como un diagnóstico, para mejorar, lógicamente, la parte que se ha difundido como noticia, ha opacado, el contenido de la evaluación, porque, ¿cuál ha sido la noticia más difundida? Que el 3%, alcanzó la excelencia, el 3%, entonces da la impresión, de que el 97% se quemó, entonces hay un problema de percepción, ¿verdad? Sí. Fíjate como tú lo has explicado, un 3% excelencia, un 35% bueno, un 35% bueno, un 23% muy bueno, un 23% muy bueno, pero, así no fue que se difundió, pero así lo dice la norma, el problema es que ustedes los periodistas, lo que quieren, están siendo morbo con la comunicación, en los titulares, en los titulares, de los medios de comunicación, se destaca, el 3%, nada más, resulta, que esos diarios, en internet, tienen, 2 y 3 millones de lectores, y entonces, lógicamente, el impacto, a nivel de opinión pública, es, que se quemaron todo, y solamente pasó, el 3%, así creían ayer en Sol de la Tarde, mi compañero que trabajó, cuando tú comienzas, a desglosar, la información por dentro, tú dices, no, pero, el 60%, 60%, 61%, pasó, pasó, la evaluación, con más de un 60%, el otro 30 y pico por ciento, lo que hay que someterlo, a un proceso, de formación continua, para ir corrigiendo, las pequeñas, a las aulas, también, que falta de vacaciones, también, porque, hay un programa, de fortalecimiento, y capacitación, en las aulas, usted va dando, impartiendo su clase, y entonces, hay un programa, que va fortaleciendo, las debilidades, si es en matemáticas, si es la parte que falta, si es docencia, si es evaluación, porque, este tipo de evaluación, es multidisciplinaria, no es solo del contenido, que tú enseñas, en el, de que tú te paras en el pizarrón, A más B más C, llenar el registro, por ejemplo, la manera de tú, evaluar, evaluar, cómo tú, le comparte, los conocimientos, cómo tú, la transmisión de conocimiento, distribuyes el tiempo, porque, a mí me parece, que, los propios, directivos, de esa investigación, deberían sentarse, en un programa, como este, y explicar, la misma BP, el pibio, y explicar, en qué consiste, la evaluación, está muy desacreditada, la BP, pero es necesario, que salga, aclarar, esta situación, porque de repente, si tú, no, explica, con claridad, en qué consiste, la evaluación, entonces, los resultados, pueden ser, contraproducentes, y quedar fijo, en el consciente, de la gente, el subconsciente, en los padres, nuestros maestros, fueron un desastre, al momento, de su evaluación, cuando no es verdad, y coge un papá, para una escuela, y le dice, acá, porque tú quemaste, mi hijo, si tú coño, te quemaste, y a un show, un lío, sin necesidad, desacreditan al maestro, y justamente, la revolución educativa, como ya se construyeron, las aulas, que necesita, del sistema, ahora, se va a enfocar, en los recursos humanos, en el capital humano, en el capital humano, si es, que es el maestro, y el más importante, a mí me parece, que a veces, hay problemas, para comunicar cosas, no, es un fracaso, de tu gobierno, por todas partes, si tú no comunicas bien, tú tienes que hablarte, con Danilo, entonces, vas a tener, con que tú has hecho, un gran esfuerzo, has hecho, un gran diagnóstico, has hecho, una gran investigación, y entonces, tú estás diciendo, esto va bien, y esto hay que mejorarlo, pero hay que explicarlo, claro, exactamente, lo que tú has hecho, Ángel, tú, detalle por detalle, el 3%, 3% excelente, excelente, muy bueno, pudo haber sido, debe ser más, cuando tú distribuyes, la carga, tú dices, coño, pero, de 37 mil, de 36 mil maestros, solamente, 1,700 son muy excelentes, es mucho, son 61 mil maestros, que se evaluaron, 61 mil, el pido, 61 mil, de esos 61 mil, 23 mil se quemaron, y eso se resalta, muy bien, hay que superarlo, pero hay 36 mil, 37 mil, que pasaron, que eso no es, lo que se destaca, 37 mil, que pasaron, lo que sobresale, es el 3%, y como que los demás, se quemaron, que son los excelentes, y resulta, que en la vida, todo lo que es, excelente, es, excepcional, 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 yo, yo, tú no estás hablando, del promedio, mis dos hijas, mis dos hijas, sino de lo excepcional, mis dos hijas, tienen nota, por encima del 95%, de todos sus estudios, excepcional, son excepcionales, por eso es que la universidad, yo no pasan de un 70%, y yo no pasé nunca de un 70%, tampoco, bueno, y en la universidad, de premian, con suma cum laude, magna cum laude, y cum laude, busca la lista, ¿eh? 13 gradúan, suma cum laude, claro, en todo, en todo, pero en todas las universidades, del mundo, y en todas partes del mundo, en todas partes del mundo, el pidió, que tenemos de noticia, desde la cámara de diputados, pues yo quiero hablar contigo, de la ley de partido político, tengo un informe, de que el danilismo, puede quedar muy mal ahora, la semana, hace tres o cuatro semanas, tú y yo nos juntamos aquí, y parecía que el leonelismo, estaba en defecto, pero ahora el que se está poniendo en defecto, es al danilismo, ¿qué es lo que está pasando, en la cámara de diputados? Apelando, a mis afectos, a mí me gustaría, tratar este tema, y cuando terminemos, entonces vamos al otro, esto tiene que ver, yo vengo de la cámara de diputados, ahora, donde se le dio lectura, a una comunicación, de la presidencia, de la república, que envió, una comunicación, al presidente, de la cámara, de diputados, podemos ir viendo, es una primicia, para este espacio, donde explica, que los diputados, que denunciaron, que el gobierno, había, gastado, mil cuatrocientos, millones de pesos, en publicidad, no es cierto, una carta, de la presidencia, de la república, atención, Consuelo Desprader, Consuelo Desprader, me llamó, en la mañana de hoy, porque ella, insiste, en que hay, una manipulación, en la denuncia, de Faride, y que, realmente, lo que se ha querido, es, sacar un provecho, político, a un expediente, que genera, construye, morbo, satisface, el morbo de la gente, pero no se corresponde, con la realidad, doña Consuelo, aquí tiene la evidencia, esta es, la evidencia, es una comunicación, enviada, por, José Ramón Peralta, ministro administrativo, de la presidencia, y Roberto Rodríguez Marchena, director general, de comunicación, podemos leer, por favor, parte del texto, honorable Rubén Maldonado Díaz, presidente, de la Cámara de Diputados, de la República Dominicana, su despacho, honorable señor presidente, cortesmente, nos dirigimos a usted, y a través suyo, a los, a los, a los, a los, de más, honorables, miembros, de la Cámara de Diputados, para suministrarle, las informaciones, relativa, a los servicios, publicitarios, contratados, y pagados, a las empresas, Cine y Arte, y Polis Caribe, por parte, del ministerio administrativo, de la presidencia, y la dirección, General de Comunicaciones, durante el periodo, 2012, 2016, hacemos, esta comunicación, en respuesta, a la denuncia, hecha, en esa Cámara Legislativa, el jueves, 12, del mes, en curso, por parte, de los diputados, Farid Raful, Francisco Paulino, Agustín Burgos, y Robinson Díaz, quienes, también, sometieron, un proyecto, de resolución, con miras, a poner, en marcha, un proceso, de investigación, sobre, los referidos, los contratos, mediante comunicación, separada, le estamos, remitiendo, a los indicados, diputados, la información, solicitada, en virtud, de la ley, general, de libre acceso, a la información, pública, pero, a la vez, hemos, querido, compartir, con usted, y demás miembros, de esa Cámara Legislativa, no sólo, esas informaciones, sino, también, algunas, consideraciones, que estimamos, relativas, para mostrar, las, tergiversaciones, mal, intencionadas, en que han incurrido, dichos, diputados, en su proyecto, de resolución, y en las, intervenciones, de algunos de ellos, en los medios, de comunicación. Lo primero, a señalar, es que las informaciones, a que se refieren, dichos diputados, están, desde hace, bastante tiempo, en su poder, pues, estas, les fueron, suministradas, a través de, a, la comunicación, del 7 de abril, de 2017, del Ministerio Administrativo, de la Presidencia, en respuesta, al honorable, diputado, Francisco, Javier, Paulino, y ve, la comunicación, del 2 de febrero, de 2018, de la Contraloría General, de la República, en respuesta, a la honorable, diputada, Faride, Raful, Soriano, de esto, se desprende, que la, solicitud, de información, formulada, recientemente, por uno, o más, de estos, diputados, al Ministerio Administrativo, de la Presidencia, y la denuncia, hecha, en esa Cámara Legislativa, en relación, a este mismo asunto, lo que procura, no es, más que una simple, ventaja política, coyuntural, y no un verdadero servicio, de transparencia, al pueblo dominicano, en cualquier caso, continuaremos, suministrando, toda la información, requerida, sobre este asunto, como en efecto, hemos hecho, a través, de la comunicación, del Ministerio Administrativo, de la Presidencia, del 13 de julio, del año, en curso, en respuesta, a la honorable diputada, Faride Raful Soriano, en lo que respecta, al fondo, de esta cuestión, lo primero, a plantear, es que, en la contratación, de las referidas, empresas, por parte, del Ministerio Administrativo, de la Presidencia, y de la Dirección General, de Comunicaciones, se actuó, con estricto, apego, a las disposiciones, legales, aplicables, y a las normas, de transparencia, que rigen, el proceso, de contratación, y pago, en la administración, pública, hay que decir, además, que los pagos, realizados, a esas empresas, se corresponden, plenamente, con los servicios, prestados, de acuerdo, a los parámetros, del mercado, para servicios, de ese tipo, y que en el momento, de su contratación, y durante el tiempo, en que estas, prestaron sus servicios, no existían, impedimentos legales, o de otro tipo, ni contra esas empresas, ni contra sus, titulares, pasamos ahora, a examinar, algunos puntos, cruciales, del proyecto, de resolución, presentado, en esa cámara, legislativa, por los diputados, antes, mencionados, uno, en la página, del proyecto, de resolución, se solicita, a, comillas, verificar, la legalidad, de los contratos, suscritos, por el ministerio, administrativo, de la presidencia, y la dirección, general, de comunicaciones, DICOM, cierro comilla, al respecto, como hemos, señalado, la contratación, de dichas, empresas, se hizo, con estricto, apego, a las normas, legales, y de transparencia, aplicables, a ese tipo, de contratación, por parte, de entes, y órganos, de administración, pública, en efecto, dicha, contratación, se hizo, en virtud, del artículo 6, de la ley, 340, guión, 06, sobre compras, y contrataciones, de bienes, servicios, obras, y concesiones, más aún, se cumplieron, todas, las formalidades, propias, para la contratación, de dichos, su facturación, y pago, esto es, lo que nos permite, estar en condiciones, de ofrecer, todas, las informaciones, que se, nos solicite, en relación, a los referidos, contratos, lo cual, hacemos, no sólo, porque es, una obligación, legal, sino, también, por nuestro compromiso, con la transparencia, y la rendición, de cuentas, dos, en su informe, los indicados, diputados, han difundido, la falsa, información, de que el gobierno, a través, del ministerio, administrativo, de la presidencia, y de la dirección, general, de comunicación, pagó, la suma, de mil, cuatrocientos, millones, de pesos, a las empresas, cine y arte, y polis, caribe, nada, más, alejado, de la verdad, los pagos, totales, se le hicieron, a esas empresas, durante los años, que prestaron servicios, a estas instituciones, incluyendo, y tevis, e impuestos, ascendieron, a la suma, de cuatrocientos, treinta millones, quinientos, seis mil, setecientos, once pesos, con diecisiete centavos, la cual, se desglosa, de la manera, siguiente, aquí viene, un cuadro, comparativo, empresa contratada, institución, contratante, monto pagado, empresa contratada, podemos levantar, ese cuadrito, de la última página, SRL, resaltar, sí, ministerio, la siguiente, adelante, el pedido, ministerio, administrativo, de la presidencia, ciento, ochenta y cuatro, millones, noventa y siete, mil, setecientos, pesos, empresa contratada, Poli, Caribe, SRL, por la dirección, general de comunicación, monto pagado, setenta y un millones, quinientos, cincuenta y cinco, setecientos, sesenta y seis, pesos, con setenta y siete, centavo, empresa contratada, cine y arte, dos mil, tres, SRL, institución contratante, ministerio, administrativo, de la presidencia, monto pagado, ciento treinta y nueve, millones, de pesos, noventa mil, trescientos, noventa y cinco, pesos, cine y arte, dos mil, tres, institución contratante, dirección general, de comunicaciones, monto pagado, treinta y cinco, millones, setecientos, sesenta y dos mil, ochocientos, cincuenta, pesos, es evidente, la mala intención, de los referidos, diputados, quienes agregaron, casi, mil millones, de pesos, a las sumas pagadas, a las referidas, empresas, a pesar de tener, en su poder, copia, de la documentación, que evidencia, los pagos, realizados, tres, en cuanto al alegato, de que dichos contratos, siguen vigentes, desmentimos, esa información, al tiempo que ofrecemos, la información correcta, dos, dos puntos, a, el contrato, con Polis Caribe, inició, el 3 de diciembre, de 2012, y fue rescindido, el 3 de diciembre, de 2015, mediante, una carta enviada, por el ministerio, administrativo, de la presidencia, al respecto, vale aclarar, que la razón, por la cual, se produjo, la terminación, de ese contrato, fue, que a partir, de el 1 de enero, de 2016, empezaría, de lleno, la campaña electoral, en la que, el presidente, Danilo Medina, competiría, por un segundo mandato, por lo que, era, inapropiado, que quienes, serían sus asesores, de campaña, tuvieran, al mismo tiempo, contratos, con instituciones, con el gobierno, correcto, algo similar, puede decirse, en relación, al contrato, con cine, y arte, 2013, su contrato, inició, el 3 de marzo, de 2014, y estuvo vigente, hasta, el 3 de marzo, de 2016, cuatro, los referidos, diputados, han alegado, que las empresas, con las que, se hicieron, esas contrataciones, eran propiedad, de personas, que fueron acusadas, de corrupción, lavado, de activos, y otros, delitos, en su país, de origen, Brasil, por lo que, dichas, contrataciones, también, fueron, ilegales, al respecto, es, importante, aclarar, que los propietarios, de esas empresas, los señores, Joao Cerqueria, de Santana, y Mónica, Regina, Cunamora, no, estaban acusados, ni condenados, por ningún delito, ni al momento, en que se produjeron, las contrataciones, ni durante, la vigencia, de esos contratos, los procesos, judiciales, en su contra, empezaron, después, de que sus contratos, fueran rescindidos, por las razones, expuestas, en tal sentido, cualquier pago, que se haya realizado, a favor, después, de que empezaran, los procesos, judiciales, en su contra, y su eventual, condena, fue como pago, a deudas, pendientes, por servicios, prestados, durante la vigencia, de los contratos, cinco, y último, en lo que respecta, a la acusación, de que la memoria, del ministerio, administrativo, de la presidencia, correspondiente, al año, dos mil, catorce, no se encuentra, disponible, les indicamos, que, que si, está publicado, en el portal, web, www.mapre.gov.do, al igual, que las, de más memoria, correspondientes, al periodo, 2013, 2017, en las que, se puede comprobar, el desempeño, presupuestario, en el acápice, publicidad, y otros, servicios técnicos, profesionales, si bien, en ese acápice, aparece, un momento, global, esto se debe, a la enorme cantidad, de libramientos, que se emiten, durante el año, pero, el ministerio, está disponible, para ofrecer, cualquier información, particular, que se le solicite, honorable, señor presidente, agradecemos, de antemano, la atención, que le presta, a esta comunicación, al tiempo, que nos ponemos, a su disposición, en caso, de requerir, información adicional, sobre este asunto, reafirmamos, a la vez, nuestro compromiso, con la transparencia, y el cumplimiento, de la ley, aprovechamos, la ocasión, para reiterarles, nuestros sentimientos, de las, de la más alta estima, y consideración, atentamente, José Ramón Peralta, ministro administrativo, de la presidencia, Roberto Rodríguez Marchena, director general, de comunicación, bueno, ahí hay una comunicación, contundente, que deja, como, inventores, no mentirosos, sino como que estaban inventando, a los diputados, explícame esta parte, que lectura tu le das, el pidio, lo primero es, la pronta respuesta, de la presidencia, de acuerdo, no se niega, a dar las informaciones, más aún, la tenían hace meses, desde febrero, el último caso, el anterior, desde el año pasado, cada vez, que solicitaron, las informaciones, se la dieron, o a la Contraloría, el Consuelo, ha sido muy puntual, en eso, o a la presidencia, de la república, cierto, le entregaban, las informaciones, y aún, con las informaciones, en las manos, hicieron un cálculo mal, en lugar de sumar, 400 millones de pesos, eso estuvo interesante, sumaron, 1400 millones de pesos, recuerda, que en política, nunca, dos más dos, son cuatro, pero, además, si el congreso, en su legítima, función, de, supervisar, fiscalizar, fiscalizar, controlar, y legislar, pide las informaciones, entonces, se la están mandando, claro, entonces, yo lo que entiendo, que, además de, edificar, a los diputados, en torno a un tema, que generó escándalo, en el momento, en que, no, generó escándalo, no, se presentó, generó una tendencia, donde si Farideh Raful, se presenta, como candidata presidencial, tú esto carajo, que ustedes aquí, votan por ella, entonces, porque este es el país de eso, esa es la actividad, no es cuestión de evaluar, lo que tú dijiste, si tienes razón o fundamento, es lo que te ha, sentido, agradable al oído, yo quiero oír, que el pidio es un ladrón, que Ángel Acosta, es un corrupto, y eso es lo que yo quiero oír, entonces, construyeron muy bien, el proyecto, lo que yo tengo, la sospecha, el pidio, que en este ejercicio, hay sectores, de tu partido, vinculados, mira, yo no llegaría, hasta ese punto, yo te lo voy a demostrar, fuera del aire, yo no llegaría, hasta ese punto, a mí lo que me parece, es que la presidencia, respondió, con serenidad, con rapidez, cuando Miguel termina, en el 2025, presentó las informaciones, y ahora, los acusadores, los que han señalado, que la presidencia, están quedando, como mentirosos, el pidio, gastó, 1400 millones de pesos, entonces, lo que deben ahora, es, cotejar, el documento, que ha mandado, la presidencia, de la república, con las declaraciones, que ellos presentaron, y en un acto, de sinceridad, admitir, que se equivocaron, claro, si son honestos, consigo mismos, que se equivocaron, y no hagan respeto, por el país, tienen que asimilar, que no hicieron, la labor, de buscarse, a un auditor, que le ayudara, a comparar, los montos, no es lo mismo, 400 millones, que, 1400 millones, claro, por Dios, si usted se escucha, los programas, de análisis, comentarios, y demás, cuántos disparates, y van a ser, y han dicho, oye, me han dicho cosas, Dios mío, yo, lo que entiendo, es que la presidencia, de la república, cumplió con su función, claro, de edificar, y de aportar, al debate, montos como ese, lo manejan, cualquier empresa mediana, de multimedia, del país, de comunicación, mediática, de contratación mediática, de promoción, de publicidad, cualquier publicitaria, maneja montos, superiores, significativamente, a este, que está expresado aquí, el pide, yo creo que nosotros, no podemos, entrar a otro debate, yo creo que el palo, que tú has dado, con la presentación, de esta comunicación, al país, merece que ustedes, extiendan este programa, como por dos horas más, y repitan esto, de nuevo, y todos no podrían hacer algo, al respecto, no, bueno, el pide, gracias, siempre soy yo, entonces vamos a hacer un acuerdo, el próximo martes, nos vemos aquí, para ver, la ley de partidos políticos, porque, hay una situación trancada, que esperamos, que de aquí al jueves, se destranque, y el pleito, y la pelota, está en la cancha, del PLB, en este momento, no, no, con mucho gusto, estaré, orientando, al país, gracias, Pidio, permíteme esta copia, para llevarla, a doña Consuelo, por favor, claro que sí, excelente, gracias a ustedes, amigos televidentes, nos vemos mañana, y nos vemos mañana, Gracias por ver el video.